Música ¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una semana más a esto que llamamos Viernes de Comics Si nos fuimos un ratito en parte por los compromisos que a veces se tienen Hay convenciones, inclusive ahorita nuestro querido Fer se encuentra en la New York Comic Con Para conseguir más cosillas para todos ustedes Va a traer muchos artículos exclusivos como siempre que se lanza una convención Para traerlos aquí a Comics México y que ustedes puedan obtenerlos Si es que no tuvieron la posibilidad de viajar a la Comic Con de Nueva York o a cualquier otra convención Así que esta semana va a estar bastante rápido porque también hay muchos movimientos Entonces todavía faltan que lleguen los comics de la semana No se desesperen, ya están en camino Si ustedes van a venir el sábado o el domingo porque este video lo subimos hoy viernes Entonces ya los van a encontrar, no se me espanten, ya vienen para acá Hubo ahí también un problemilla la semana pasada pero ya está todo solucionado Así que no se preocupen, sus comics van a llegar sanos y salvos porque Comics México sí cumple Así que sin más preámbulo vámonos directo a los comics de esta semana por parte de Marvel Una señorita llamada Jessica Jones ha subido su popularidad La serie de Netflix le hizo el paro para ponerla en el spotlight Porque si no era de los personajes más conocidos Aunque su historia es bastante trágica, sabemos que era una super heroína tradicional con el nombre de Yuel Hasta que llega a Purple Man, Kilgrave y pues ahí ya hace de las suyas en una historia muy adulta De hecho cuando Marvel trató de tener su sello Adults Only fue cuando vino el comic de alias y todas esas cuestiones Pues ahora ya regresa al main, obviamente trae su advertencia de Parental Advisory Así que tengan discreción, es para un público, pues maduro vamos a decirlo ya Que no se escandaliza tan fácilmente por la violencia, el sexo y todo lo que puede incluir un comic de Jessica Jones Si vieron la serie de Netflix ya saben más o menos de qué va el personaje y qué pueden esperar de esta historieta Así que si se quedaron con ganas de conocer más a fondo, de poder profundizar en el personaje más allá de tres episodios Y en lo que llega a la segunda temporada que seguramente llegará hasta el 2018 Porque el 2017 va a ser el año de Defenders, de Punisher y de Iron Fist Estas van a ser las tres series, entonces vamos a tener que esperar todavía bastantito para Jessica Jones temporada 2 Que mientras pueden venir por su nuevo comic, Deadpool Back in Black Una parodia, un shoutout a lo que fue un comic de Spider-Man Sabemos que ahí hay un romance bastante interesante y siempre se están, no copiando Pero Deadpool le gusta trolear al señorito Parker, entonces aquí hace referencia a eso Y en lo personal, y Dingwen coincide conmigo, la serie regular de Deadpool es buena Pero donde brilla mucho son en estas miniseries que se permite hacer cosas bastante locochonas Ya lo acabamos de ver con Gambit, estuvo con Hawkeye, ha estado peleando contra Thanos Pues aquí le toca con el Symbiote Y finalmente Invincible Iron Man Ya estos cómics de transición donde ya le vamos a dar paso a Rory Que es la nueva chica que va a tener el cargo de Iron Man, entre comillas Va a tener otro nombre Y el cómic de Iron Man se va a cambiar por Infamous Iron Man con Doctor Doom Vienen muchas cosillas para el hombre de fierro pariente Así que vamos a ver qué sucede con Tony Stark Todavía no sabemos Sigue Civil War 2 Ya que acaba de Civil War 2, por favor, ya se está alargando de más Pero pues Todavía le tratamos un poco de fe a Marvel Hay que ser pacientes y ver hacia dónde llevan esta historia Que esperemos acabe en buen puerto Por el lado de DC, uno de mis personajes favoritos Porque rompe todas las normas Uno de los personajes de cómics abiertamente gay Y que aparte es rudo No es este estereotipo de la loquisha que hemos visto en diferentes medios Que la gente gay no es así Pero bueno, los medios los quieren retratar de esa forma Pero aquí no Aquí tenemos a Midnighter y a Polo Que son parejas Y sí se dan amor estos caballeros Pertenecen al universo de Wildstorm Que ahora ya fue absorbido enteramente por DC Tuvo su miniserie de 12 números en New 52 Que la tengo Esperen pronto una reseña si la quieren Los comentarios dejen ahí si quieren conocer más acerca de Midnighter Y mientras tanto pues vamos a tener este run de 6 issues con Apollo Pinta bastante bien la neta Y este Aquí necesitamos las dos portadillas Nada más veo que el orden está correcto No, creo que es al revés Ahí está Ahí las tenemos Iman y los Thundercats Infancia al máximo Highbox entero totalmente Así que si son fanáticos de estas dos franquicias Pues dénse una vuelta Porque hace mucho no tenemos nada La última serie de los Thundercats Pese a que fue bastante buena No tuvo el apoyo que se esperaba Y pasó sin pena ni gloria Y Iman también tuvo ahí un renacimiento por el 2003 Creo, no recuerdo mucho Pero tampoco ha habido nada del personaje También tuvo ya otro cómic con DC Durante los New 52 Pero qué agradable verlo aquí también Y continuando con este lanzamiento del subsello De este imprint llamado Young Animal Ya tuvimos a Doom Patrol Ahora llega el segundo cómic Que es Shade de Changing Girl ¿Y de qué trata Young Animal? Pues son cómics para gente peligrosa Si leyeron la editorial de Doom Patrol Ya saben el origen de la expresión Y por qué Gerard la escogió No es que te vayas a poner violento ni nada Simplemente que desafías lo establecido Desafías el pensamiento Y la cultura tradicional por así decirlo Entonces es muy agradable No lo escribe Gerard Él no escribe todo Young Animal Se lo escribe Cecil Castellucci Tuve que fijarme para no equivocarla en el nombre Más vale siempre afirmar datos Confirmen sus datos No hablen nomás por hablar Y este... Pero sí supervisa todo Young Animal Entonces digamos que él es como el... La cabeza de este subsello Que va a tener cuatro títulos Luego sigue Kate Carson Hasta Cybernetic Eye Y Mother Panic Que es como una Batman femenina En Ciudad Gótica Pero hablaremos de ellos cuando lleguen Esto ha sido todo Como les dije todavía faltan algunos cómics por llegar Van a llegar ustedes relajados Pero también por eso no podemos hacer La sección más extensa Aún así obviamente van a encontrar cosas de IDW Cosas de Dark Horse De Boom Ya también por ahí los Power Rangers están avanzando De hecho uno de la semana pasada Que no hicimos video Pero se los puedo enseñar si quieren Para que sepan que sí están Tenemos Back to the Future Que la neta se está rifando Aquí ya no veo el... El título de Continuum con Undrum No, ya no Ya no es Continuum con Undrum Entonces seguramente eso acabó en el 11 Pero ya bueno Acabó ese arco narrativo Este ya es un nuevo arco narrativo Que se llama How Needles Got Here Needles Got Here Perdón Entonces lo pueden checar Si son fanáticos de Martin McFly y el Doctor Brown Por ahí lo pueden Y acá por parte de Boom Y Kyle Higgins Que Kyle Higgins estuvo a cargo de Nightwing Durante 1952 Entonces le agarré cariño como escritor Y aquí nos presenta Pues este cómic de los Power Rangers Muy enfocado en Tommy Muy enfocado en el Green Ranger Por ejemplo Aquí pueden ver El panel del Dragon Sword Vámonos papá John ¿Quién no extraña al Dragon Sword? Y aparte Hablando de Jason David Frank Y de editoriales alternas Del universo Valiant Justamente ya anunció Que él va a ser el encargado De dar vida a Bloodshot Que es el personaje Como... No sé si sea Bueno no le he oído mucho De Bloodshot Pero seguramente lo han visto En estas portadas Que es un personaje de piel blanca Con un círculo rojo Que se ve bastante nipón Pues sí Él es Jason David Frank Para la webseries basada Y justamente en New York Comic Con Van a dar portadas especiales De Bloodshot Con la foto de Jason David Frank Ya caracterizado como el personaje Así que bueno Ahí lo tienen Un poco de drivia Lanzamientos de la semana Y vengan ustedes con confianza Aquí van a estar sus cómics Esperándolos el fin de semana Recuerden seguirnos En todas las redes sociales FortressYT En twitch.tv Diagonal KikeGeek Para los que son fanáticos del gaming Casi todo nuestro contenido de gaming Va a estar en Twitch Y aquí en el canal de YouTube Vamos a tener todo lo que es cómics y cine Así que nos vemos En el próximo video Bye Suscríbanse 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 Suscríbanse